Buenas, buenas, buena gente, ¿cómo andan? Como habrán visto en el título, este es un video muy, pero muy especial para mí. Como saben, soy muy fanático, hincha de boca, y uno de mis sueños siempre fue llevar a Celia a la cancha para que conozca la experiencia, conozca la bombonera, y bueno, nada, sorprenderla en el momento en el que pueda tener la oportunidad de hacer esto. Y gracias a TNT Sports se me dio esta oportunidad y quería grabar su reacción cuando se lo cuente. Así que quiero que me acompañen a ver su reacción porque estoy muy, pero muy feliz. Yo ya me puse la camiseta, ahora lo voy a dar una de ella. Y bueno, nada, van a ver su reacción y ya después en el momento en el que conoce la bombonera oficialmente. Así que bueno, nada, acompáñenme. Estoy muy, pero muy nerviosa, boluda. Estoy muy, pero muy nerviosa. Celia, tengo que hacerte un anuncio muy importante. Tengo que hacerte un anuncio muy importante. ¿Estás lista? ¿Vas a conocer la bombonera? No. Sí. ¿Cuándo? El lunes. Sí. La verdad. ¿En serio me decís? ¿En serio? No. No. ¿Por qué te decís un chistón? ¿No ves mi sonrisa? ¿Cómo, Pupu? ¿Cómo, Pupu? Tengo mis métodos. ¿El lunes? Sí. ¡Qué nervios, Pupu! No sé cuánto lo sabés. Estás de viaje. No, ¿por qué me decís recién ahora? Porque quería grabar su reacción. No, 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 no. No, estoy muy nervioso. No, ¿por qué estás nervioso? No lo puedo creer. Tengo muy pocos días para aprenderme todas las canciones, Nunu. No hace falta que te sepan las canciones. Vamos a ir a la cabina. A la cabina de transmisión. ¿Qué? Ramos, ¿qué carajo está pasando? ¿Cómo? ¿Me empezás a explicar un poco? Sí. ¡Pupu! ¡Qué mirá que Boca se ve también! ¡Te estás tirando! ¡No, no! ¡No te vamos a ir! ¡Es terrible! ¡Es nervioso! Vamos a ir gracias a TNT Sports. Que vamos a vivir una experiencia junto a ellos. A hacer una stream a la cancha de Boca. No lo puedo creer. Literal. No lo puedo creer. ¡Felicitación! ¡Te amo! No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Y estoy muy contento porque vas a poder conocer la cancha. Y porque estoy yendo a hacer lo que amo, al club que amo, ¿entendés? Es una locura. Estoy en shock. No, imaginate yo cuando me enteré. ¿Y por qué? ¿Por qué yo llegué? Y por qué... No, no, es que fue... ¿No sabés cómo fue aguantarme todo esto de no contártelo? Tremendo. ¿Y si no me habías dicho que está bien escrito? Sí. ¿Y no te conté nada más? No me contaste más nada y yo... ¡Te felicito! ¡Pupu! Igual sí me tengo que saber las canciones, ¿o no? Y pero vas a estar en un stream. Es raro que estés cantando las canciones. ¿Cómo te vas relatando? No. No, no tenés que arreglar. Realmente yo no sé ni para qué lado hay que matar la pelota más o menos. Pero no, pará, yo no tengo que usar nada. ¿Vos tenés que ser vos? No, pará. Evo, canceladísima, literal. Puedo bloguear. Así que este es el comienzo del vlog. ¡Qué tan sonrisa que tenés! Te amo, te re felicito, es un montón. Bueno, estoy muy emocionado, estoy muy contento por mí, estoy muy contento por ella. Así que nada, acompáñenos en este vlog que va a estar muy bueno. No sé si el título va a ser Llevando por primera vez a mi novia a la cancha de boca o yendo a streamear a la cancha de boca. O sea, cualquiera de los dos son una locura. O streameando para TNT Sports. Literalmente todos los títulos van a estar buenos porque está buenísimo lo que va a pasar. Así que nada, estoy muy contento. Bueno gente, el día llegó, el famoso, famoso día llegó. Y obviamente fiel a nuestro estilo, Cele y yo, que estamos llegando. Muy tarde. En realidad no estamos llegando tarde, ¿no? Va a pasar a buscar un Uber que nos va a llevar a la cancha. Lo que estamos tarde es que faltan 15 minutos para que nos busque. Y como ven, yo estoy en cuero. Abajo no tengo nada. Solamente que no lo voy a mostrar. Cele está la misma que yo. Bueno, nada, gente. Estoy nervioso. Les voy a mostrar qué nos ponemos para ir a la cancha hoy. Obviamente yo tengo varias remeras de boca. Y una de esas va a ir para ella. Entonces, bueno, nada. Llegó el día. Estoy muy nervioso. Estoy hablando pelotudeces. No pude dormir la siesta. Me desperté 7 y media de la mañana. Nos cagamos a piñas mal. Estabamos muy nerviosos. Teníamos que liberar un poco de bronca. Como me levanté 7 y media de la mañana, dije ¿cómo? Y me duermo una siestita. Obviamente intenté. No pude dormir porque tengo la cabeza en cualquiera. Estoy muy nervioso. Estoy muy ansioso. Nada, eso. Me puse a bloguear un poco para desestresar. Y para que vean un poco todo el recorrido. Yo estoy muy nerviosa porque... Yo estoy muy nerviosa porque nunca vi un partido de fútbol en vivo. Y nada, desde que estuve con Ramas iba mucho más bostera de lo que era antes. Entonces, estoy re contenta porque Ramas un montón de tiempo me quiere llevar. Y además como que no es que solo vamos. Claro, hoy es completo. Hoy es completo. Miren, también hice las uñas para hoy. Yo le dije ¿por qué no te las hiciste azul y amarilla? Ay Dios. Me dijo, vamos a hacer las uñas azul y amarilla. La entiendo. Pero me hubiese gustado el gesto, obvio. Hoy no vamos con nada rojo. Lo único rojo es mi menstruación. Bueno, me voy a cambiar. Les muestro. Es un día caluroso. Y hay que ir cómodo. A la cancha siempre hay que ir cómodo. Y yo soy partidario de siempre ir con ropa al club. Una vez sola tuve que ir a la cancha de boca. Y como yo estaba en una quinta no tenía nada de boca y me dolió. Pero bueno, si tienes algo blanco, gris, azul, mientras no sea un color, zafa. Pero como hoy tengo la oportunidad, les voy a mostrar qué nos ponen. Miren el escudo ahí. Mi dilema es este. Miren. Tengo estas cinco camisetas. O sea, tengo más. Tengo una más ahí. Tengo un short. Tengo un par de cosas. Pero como que estoy entre estas cinco para llevar hoy. Se le quiere esta. Que es la que mejor me queda por talle. Después está esta. Estas cuatro son originales. Y esta es trucha. Pero está bastante bien para hacer trucha. Que me las voy a probar. Esta es de cuando era muy chico. Así que yo creo que me va a quedar chica. La descarto. Y estoy entre estas cuatro. Me las voy a probar. Esta... Esta no. No la voy a llevar. Porque está medio gastada. Me acabas de chorear la... Hija de mil. Que elegí entre esas dos. Bueno, voy a elegir entre estas dos. Bueno, la primera opción me gustó. Porque esta remera me queda medio entalladita. Pero me queda fachera. Permiso, eh. Te encierro un segundo. Me queda entalladita, pero me queda fachera y es cómoda. Esta es la versión de estadio. O sea, es la que usan los jugadores. Me regaló Vicen, un amigo. Y me gusta, eh. Me gusta. Es de las últimas. O sea, es de la temporada pasada. Y después tengo esta. Que hace unos años. También me queda un poquito más apretada. Pero... No sé. Como que justo esta camiseta de Boca con el sponsor abajo de la franja. No sé. Lo que me gusta es el azul oscuro de esta. Pero creo que vamos a ir con... Con esta, papá. Con esta. Y bueno, nada. Se le se queda con la blanca. Y esta la dejo en el placar. Y después, para sumar el outfit, puede ser... Tengo este. Este piluso de adidas de Boca. O sea, no hay nada que lo identifique con Boca. Pero lo sacaron en la página de Boca. Y es fachero. Así que puede llegar a ser. Puede llegar a ser. Y si no, me lo pongo yo. Se lo pongo en ser. No, creo que se lo voy a dejar. Porque me corté el pelito. Y nada. El pelo está en la B, literal. Y se lo dejamos a ser. Además le queda mejor a ella también. ¿Estamos ready? ¿Y esa? ¿Y ella? Está muy linda. Bueno, vamos que está en el reviso abajo. Chau. Mira, esto es una locura. Estamos con el cartelito. Cartelito, pulsera. Ya estamos listos. Mirá. Mirá el fondo. Esto está siendo increíble. Esto es una locura. Estamos cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Estábamos diciendo que nos tocó el palco 7. Hoy es 6. El 7 es mi número de la suerte. Y es el día que tenemos que encontrar. Y es mañana también. O sea que están dando todas las cosas para que... Tenemos 7 a 0. Claro. Geniales. Sí, geniales. Estamos emocionados. Yo estoy así. Sí, sí. Una sonrisa. No te spoilees mirando la cancha. Tenés que ver el plano general. El plano general. Es tremendo. Cuando la ves la cancha y te das cuenta que sos diminuto. Sos diminuto. Ahí te agarra una emoción, boluda. Es como muy neta. No veas, no veas, no veas. No veas. ¿Viste? No me puedo aguantar. No puedo creerlo. ¿Qué opinas de la cancha más linda del país? Es inmenso. Es enorme. No, no. Y esto cuando arranca el recital, te escuchás la hinchada. No, es una locura. No puedo creer esto de acá. Es enorme, Dios. Bueno, esto es una locura. Estamos a 10, 5 minutos de ir y prender stream ya. Pero bajamos un poco a conocer la... Bueno, a que se le conozca la tribuna y tener un poco más del calor de la gente y todo. Y ya están los jugadores calentando. Ya entraron los de defensa, entraron los árbitros, los arqueros. Así que ya está. Estamos muy cerca. Esto es una locura. Tengo mucha gana que empiece partido. Amo venir a la cancha. Es un sueño para mí traer a Cele. Es un sueño para mí venir porque me cuesta mucho y cada vez que vengo me pone muy contento. Entonces, nada. Felicidad. Felicidad pura. Que no seas de Boca. Espero que me entiendas de futbolero a futbolero. Nada, esto es hermoso. Aplausos. 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 Noticias. Aplausos. 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 un poco mucha mucha felicidad estoy muy contento de todo lo que pasó agradezco a ustedes les agradezco la pinturita no está hermosa el amarillo del azul no son lindos y que bueno nada espero que estudió les llegue a ustedes sea sonó de boca y espero volver para poder presenciar un gol porque no puede haber ningún gol y me frustró pero no pasa nada fue un buen partido y boca no perdió comenten que les pareció el vídeo y si hay alguien que me puede ayudar a ser socio activo en los comentarios me avisa y por favor hagan los socios activos por favor se lo merece si sos de river también suscríbete no subo tanto contenido boca suscríbete igual nada los queremos nada esto sería posible si no fuese gracias a ustedes así que nada y gracias tnt adiós nos vemos en el próximo vídeo